Con el motivo de crear conciencia y visibilizar a las personas que viven con el síndrome de Treacher Collins, enfermedad a causa de una malformación cráneo-facial congénita que afecta a dos de cada 120 mil nacidos, la Asociación Nacional Treacher Collins Liam México llevó a cabo la rueda de prensa del evento para la recaudación de fondos para apoyar a los pacientes y familias con esta rara enfermedad, debido a que la enfermedad no tiene cobertura sanitaria universal. En Hidalgo hay 12 familias con al menos un integrante con esta rara enfermedad. Jennifer Escorcia, presidenta de la asociación, informó que habrá diversas actividades. La cita es el sábado 1 de julio de 14 a 22 horas en la hacienda Santa Catarina. Agentes de la Fiscalía General de la República, Delegación Hidalgo, localizaron y desmantelaron un huachitúnel de 20 metros de longitud en un domicilio de la localidad de Guadalupe Victoria en el municipio de Coctepec. Además, decomisaron 200 metros de manguera de alta presión y aditamentos propios para la sustracción de hidrocarburos.